¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimas mujeres serpientes tratando de comerse a tus hijos, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio. Regresa otro de mis invitados favoritos, mi amiguito Hugo Blanquet, que hoy viene como Hugo Blanquet, no como Miss Diamond, pero igual de divertido. Y ahora como monstruos tenemos técnicamente dos monstruos de la mitología griega que se terminaron convirtiendo en uno. Uno de los primeros vampiros de la historia, la Lamia o la Empusa. Así que agárrense a la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en la antigua Grecia. El misterio del Conde Fabregat Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué es una Lamia o una Empusa. Pues bien, comencemos diciendo que depende la época va a ser una descripción distinta. Es uno de esos monstruos. Si tú preguntas qué era Lamia hace, en la antigua Grecia, hace muchísimo, muchísimo tiempo, te hubieran dicho que era una reina de Lidia muy, muy, muy guapa, sumamente hermosa. Sin embargo, si preguntabas unos cuantos años después, era una mujer sumamente horrible, completamente deformada, con los ojos abiertísimos, que de hecho técnicamente se los podía sacar. Como no podía cerrar los párpados, tenía que sacarse los ojos para poder dormir. Otro de los elementos que decían es que tenía muchos elementos de serpiente. Tenías camas. En algunas representaciones se le presenta como que a partir de la cintura era una serpiente completa y la parte de arriba era una mujer. Ahora, con el tiempo, Lamia se fue convirtiendo... Bueno, las descendientes de la Lamia se fueron convirtiendo como en seres que igual tenían como forma de reptil, pero decían que era cambia formas, podía tener la forma que ella quisiera. De hecho, decía que se podía convertir en animales domésticos o en una mujer sumamente guapa, ¿no? Que era lo que normalmente hacían para alimentarse. ¿Cómo se alimentaban? Bueno, pues básicamente se convertían en una mujer muy guapa, atraían un güey y luego se lo comían. También, si dices la época más medieval, unos cuantos años después, ahí lo que sucede es que la Lamia se convierte básicamente como en el coco, ¿ok? De hecho, ahí también se utiliza intercambiablemente el nombre Empusa, pero era básicamente una mujer que iba buscando comerse niños, básicamente. Entonces, era lo que te decían en la época griega, te decían, oye, vete a dormir, cómete tu sopa, porque si no, te va a comer la Lamia. ¿Ok? Entonces, de hecho, curiosamente, otro de los nombres que se le daba a este monstruo era Mormo. Mormo, que de hecho sacaron una película hace tiempo que se llamaba Mormo. Y es, curiosamente, creo que basado en el mismo personaje. Ahora, lo más interesante de todo este asunto es que este monstruo, la Empusa, la Lamia o el Mormo, que ahorita explicaré por qué esos tres nombres se le dan a un mismo monstruo, porque técnicamente tienen diferentes orígenes, técnicamente, pero terminan siendo el mismo monstruo. Ahora, lo curioso es que es uno de los primeros vampiros que conocemos en la historia. A Grecia entran los vampiros que ahora conocemos como bricolacas. De hecho, los bricolacas tienen muchísima influencia de los vampiros de la Europa Oriental. Sin embargo, lo más viejo que había ahí, en Grecia, eran estas Lamias, que eran precisamente vampiros, que exclusivamente eran mujeres, curiosamente. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos a oír un cuento y recibimos a nuestro invitado del día de hoy un cuento sumamente interesante que se llama La Novia de Corinto, que viene dentro de la historia de vida de un filósofo muy importante de la antigüedad? Entonces, recibamos a Hugo Blanquet y escuchemos esta historia, porque va a estar chida. Encuentro Y bienvenidos sean todos y bienvenido, Huguito. Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias por la bonita invitación a este mítico, legendario. Acércate el micro, por favor, Huguito. Ahí está bien. Ay, ya te escuchas. Como si fuera pene. Entonces, gracias por la invitación a este lúgubre, mítico, místico e icónico podcast. Oye, muchísimas gracias. Es que hoy tenemos un escenario distinto por cosas que sucedieron. Estoy que me cago. Pero está padre, me gusta mucho esta vibra también. Mira, la carrera de varias comediantes. Es Silualter Sandwich Labios de lasaña. Te voy a tomar del cuello, ¿ok? Está bonito. Güey, ¿qué es este material? Qué pedo. Creo que es un espuma. No estoy seguro. Tengo que preguntarle, sí, ¿verdad? Tengo que preguntarle al creador, Lalo Scarpucci, un gran creador. ¿Sabes qué pasa? Que agradezco infinitamente el roderme de gente como tú, de gente como este cabrón que hace esto. Porque creo que el crear algo de la nada es lo más importante para el ser humano. Es una cosa hermosa. El crear un chiste de la nada, el crear esta, güey. Sí. Es mi suegra. Es el señor Walter. Varias comediantes. Pero hablemos de cosas lindas, de monstruos. No, no pude ir al baño contigo. Hablamos de cosas lindas. Hablamos de cosas lindas y divertidas. Ya sabes que soy ojete, ya sabes. Con peluca, sin peluca. Y este monstruo me gustó. Me estaba diciendo que son dos monstruos en uno. En uno. Eso está muy interesante porque curiosamente, por ejemplo, encontré en varios textos que se refieren al mismo monstruo como Lamia y como... Iba a decir en puta. Yo iba a decir pupusa. Empusa. Empusa. Una letra de ser en puta. La pupusa es de las gorditas de Honduras. Sí. Así se llama. Pupusas. A poco. Saludos a la gente de Honduras. Si alguien nos ve por allá, nos queremos mucho. Ay, dije, es como si me entendieran. Échense una pupusa de nuestra parte. Yes. Pero sí, güey, pues está locochón, ¿no? De hecho, algo que no mencioné es que además de que tiene como elementos de reptil, las empusas específicamente, después se le da esta característica a ambas dos, ¿no? A la Lamia y la empusa. Pero supuestamente cuando se convirtieron en mujer, tenían una pata como de burro y la otra era como un prostético de bronce, güey. O sea, ya de mujeres. Sí, güey, ya cuando se convirtieron en mujeres, traían falda, entonces no podías verlo. Pero, o sea, tenían una, una... En algunas dicen que tenía como pata como de burro y una pata y la otra pata te la tenía como un prostético de bronce, güey. Entonces, sí se convirtieron en mujeres y eran mujeres guapísimas, pero tenían sus defectitos. Ponto lo de bronce, dices, mira, mira, pero sí la pata de güey. De burro, sí, güey, sí, pues mira, sí, o sea, pues digo, hay gente que pierde, pierde. Güey, güey, ¿por qué la relación? ¿Por qué la relación? Sí, bueno, no es una burra. Pero no te pones un prostético de burro, eso sí estaría muy extraño. Oye, ¿por qué la relación escama-serpiente con tanto pinche monstruo? Ahí yo creo que definitivamente es el miedo primal que no solo tenemos nosotros. ¿Nunca has visto esos videos donde le ponen un pepino atrás a un gato y cuando voltea se saca un puto pedo? Sí, claro. Es por las serpientes, güey. Ves algo verde en forma de serpiente y te asustas. Y no solo los humanos lo tenemos, los animales y las víboras son peligrosas. A mí la serpiente puedo. A mí no lo chingó. La rata no puedo. Sí, yo sé, yo sé. Y esta mamada del dragón de Comodoro. Ah, y el dragón de Comodo. Esa chingadera. No, 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 no. La verdad es que pueden correr a 65 kilómetros por hora. No, y güey, el otro día vi un video de cómo se traga completo un cachorro, o sea, un venadito bebé. Pero completo, o sea, se lo traga como víbora, güey. Y además, si te muerde una de esas chingaderas, güey, tienen una cantidad de bacterias y cierto veneno que sí te escapas un rato, pero terminas cayendo muerto y te alcanza, güey. Porque además tienen esta onda que tienen los reptiles de poder oler con la lengua. ¿Sabías eso? Sí, claro. Entonces, hay una madre que se llama el... Mi ex marido olía con la verga. Pues estos huelen con la lengua. Agarran particulitos y se lo meten. Y ven, porque muchas serpientes son ciegas. Son casi. Hay serpientes que pueden ver en infrarrojo, de hecho. Es que, ¿sabes qué? Son muy interesantes. La epetología es una mamada. ¿Cómo se llama? Son asesinos. Sí. O sea, son mercenarios. Cuasi perfectos, sí. Ya, huevo. Sí, sí, sí. De hecho, es una mamada de la evolución. Está cabrón, güey. Sí, es una chingonía. Ay, te voy a decir, está temblando. Está temblando. No, solo la mesa. Nos falta... Qué maravilla esto de los mobos. Siempre que vengo, me pongo muy... Me emociona. Pues te voy a contar una historia que se llama La novia de Corinto, que es uno de los episodios de la vida de un güey que se llamaba Apolonio de Tiana. Ok. Que, de hecho, Tiana es lo que después se convirtió en Cappadocia y que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es en Turquía, güey. Ok. Ok, entonces... Ay, Turquía. ¿Has ido? No, es mi sueño. Tengo muchas ganas de ir, güey. Estaría padre. Y también todo lo que tenga que ver con vikingos, también. No, pues ahí sí tienes que ir muy para el norte. Quiero a Noruega. Quiero a Noruega. De hecho, Dinamarca a mí me llama mucho la atención. Ay, nada más lo dices y me excita horrible. Sé que se va a dejar el nombre de México en lo alto. Sé que se va a dejar. Eh, güey, por razones distintas. Yo voy a llegar y voy a decir, conozco su filosofía, su mitología. Conozco a la que se trajo todos los pitos. Se me ha pincho. Oye, te iba a decir, ¿sabes que es un mito que la gente afroamericana tenga los penes más grandes? Por estudios, la gente vikinga, la gente nórdica, tiene los penes más grandes. Así que Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia. Eso no lo sabía, güey. Eso no lo sabía. Pero pues mira, aquí se aprenden muchas cosas. Y estoy aprendiendo, aunque no sé si quería saber eso. Es bueno saber, porque luego se cree mucho y no. No, qué cagado, qué cagado, qué chistoso. Pues mira, ¿qué te parece si contamos un poquito de esta historia? Que va un poquito por el asunto. De las pupusas. Las pupusas, las empusas. Va un poquito por el asunto de lo que hablábamos de hombres guapos. De los nórdicos. De hombres pitudos. Aunque te digo algo muy chistoso, curiosamente, en la Grecia Antigua, los penes pequeños. No me preguntes por qué sé esto, pero pues bueno. Porque son culeras. La verdad son culeras. También decían que tragarse el semen del maestro era directo, pasarte la inteligencia. Era emparente. Eso no me lo sabía. Sí, decían que si tú aprendiste, te la chupabas y si tragabas tu semen, le pasabas parte de tu inteligencia. ¿Es en serio, güey? Eran bastante puercas, ¿eh? Sí, no. Y de hecho tenían una onda de que les gustaban los penes pequeños. Pues qué pendejas. Pues no sé, o sea, era como estéticamente agradable. Jamás en la vida. Porque no han visto un güey cuando se encuera. Han cambiado mucho las cosas, pero en ese entonces... ¿No has visto las estatuas, güey? Todas son un... David es una vergüenza, ¿eh? David es una vergüenza. O sea, le habrá mucho cuerpo, mucha nalga. Está mamadísimo, pero... Me salió con ese pitito y le digo, mejor vamos a matar ciervos. Pues este güey, el personaje del día de hoy... Bueno, no sé si estaba pitudo a pulonio de tan lleno. Lo que sí es que era muy inteligente. Y eso sí lo sabemos, porque él era un filósofo. De hecho, hasta llegó a ser considerado como mago. Era un personaje muy interesante. Era matemático. Era de esas personas sumamente inteligentes de la época. Gracias. Gracias. Ya llegó. La emporia. Llegó la emporia. Entonces, pues bueno, en esa época, Apolono de Teana ya había dado muchas vueltas. Ya tenía hasta alumnos, güey. Ya tenía sus alumnos y todo el peor. Ya se los andaba cogiendo. No sé, güey. No sé, porque ya es cuando Roma. Entonces, no sé si... Y además era turco. ¡Ay, eran las puercas esas! Sí, pero este era turco. Pero, ¿sabías que en esa época los géneros sexuales no existían? No, sí existían, güey. O sea, pero me refiero... Sí, obviamente, pero la homosexualidad no estaba mal vista, por ejemplo. No, exacto. Eso sí, eso sí. O sea, y además depende de la isla. Claro. Depende de la isla, porque a los espartanos, hasta donde tengo entendido, no les gustaban esas ondas. Pero los atenienses, verga que sí. Entonces... Los espartanos no, los... ¿Eso no? No, no, no. Yo sabía que la guerra estaba permitido. Ay, también, mira. Sé que hay una isla, güey, sé que hay una isla. No estoy seguro cuál, güey, pero sé que había una isla donde todos los guerreros eran esposos. Esposos. Ajá. Ay, yo lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Y era súper interesante porque si amas a alguien, güey, si amas a alguien vas a dar tu vida por protegerlo, güey. Y aparte decían que si tu pareja volvía en batalla, te matabas tú también. Sí, no, era una cosa de... O sea, era un ejército, pero... Brutal, güey. Brutal. Es que somos muy perras. Sí, no, y además tenía el hecho de que, cabrón, o sea, imagínate que estás... O sea, si hay algo que vas a evitar es ver caer a la persona que más quieres en el campo de batalla, entonces vas a pelear con todo, cabrón. Entonces es muy interesante. Por eso todos los del Ejército Nacional Mexicano debían de cogerme. Ok. No veo la relación, güey. Yo tampoco, pero sonó bonito. Ok. A ver, me decías Apolónio. Entonces vamos a hablar de Apolónio de Tiana. Apolónio de Tiana. Tiana me encanta. Tiana, Tiana. El nombre. El nombre, sí, está padre. Que te digo, es la ciudad que después se convirtió en Cappadocia y que ahorita tiene un nombre muy turco. No lo recuerdo. Pero bueno, el punto es que Apolónio tenía un alumno que se llamaba Tántalo. ¿El nombre? El nombre. Tántalo. Tántalo. Si suena como, como... Yo voy a hacer los efectos del cuento, ¿ok? Ok, va. Yo voy a hacer los efectos del cuento. Pero a ver, Tántalo suena un poquito como, como, como tócalo, ¿no? Tantéalo. Entonces lo que sucedió es que Tántalo andaba un día caminando en la noche en un jardín. Y en ese jardín, güey, en ese jardín, de repente vio a lo lejos a una mujer muy bonita, güey. Y dijo el vato, ah, entonces salió del jardín y empezó a caminar y se le acercó lentamente y vio a una mujer que te pinche cagas, güey. O sea, era una, pero reina, sí, una... ¿Una Miss Diamond cualquiera? Muy, sí, pero más morena. Ah, ok. Muy morena, era muy morena y tenía el pelo negro, negro, negro. Era como... De hecho, ella era de Fenicia. ¿Cómo lo sabemos? Porque después le dijo, pero... Entonces empezaron a platicar y le dijo, hola, chiquitita. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y ahora, la cosa curiosa fue que ella le dijo, yo te conozco. Yo te conozco. Le dijo, ah, ¿de dónde? No sabes de dónde. Le dijo, ¿de hace mucho tiempo? De hace mucho tiempo. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Bien claro. Soy de la cotorriza. Güey, llegó como su fan, así de plano, a decirle, güey, es que yo estoy enamorado. Enamorada de ti desde hace años, güey. Ah. Y el vato dice, achingo, ¿neta? ¿Neta? ¿Tan guapa? ¿Tú enamorada de mí? Dice, sí, es que nos conocimos hace mucho tiempo cuando éramos niños. Y te llevo buscando toda mi vida. Yo soy una princesa de Persia. Y el güey dijo, achingada madre, ¿cómo? Pero a pesar de que nada le sonaba lógico, la belleza de la mujer se lo traía apendejado, güey. Güey, pero aquí me encontraste ese pinche culote a la mitad de un bosque en la noche. Ajá, güey. Y no correr, güey. Pues este güey no corrió, sino se enamoró, güey. Toda pendeja, pues también. Entonces se van, llegan y se quedan en el... De hecho, esta música está demasiado alegre para esto. Vamos a ponerlo un poquito más dramático. Entonces, lo curioso aquí fue que llegaron a la posada donde se estaba quedando Apolonio, su alumno. Todo el mundo se estaba quedando ahí. Y regresó con la chava y dijo, muchachos, ¿qué creen? ¡Me voy a casar! Así de plano. Así de plano. Y la morra así. Como yo en cuarto oscuro. Ándale, güey. Me voy a... Y la morra le dijo, sí, sí, sí. Y miren, ahora, esto no lo conté, pero sucedió. Ella le dijo, tengo a todos mis sirvientes, güey. Entonces, pues, güey, o sea, podemos a casarnos cuando queramos, güey. Yo traigo todo el varo que normalmente traigo. Y efectivamente traía sirvientes, güey. Traía unos... Unos, no sé, güey. Esclavos. Esclavos supermamados cargándolas. Sí. Es que además, Fenicia en la época seguro sí tenían esclavos. Seguramente estaban deliciosos. No sé. Seguramente estaban muy pitudos. A ver, espérate. Fenicia, Fenicia. Egipto. Abajo de Egipto, ¿no? No, no, no. Está del otro lado. Está en el Medio Oriente. ¿Por Turquía? ¿Cómo se llama? Por ahí, sí. Pues, de hecho, están muy cerca toda esa bandita. Y por eso tienen tanto en común. Es que no estoy seguro si es Irán, güey. Irán es de los persas, ¿no? Ajá, creo. Ah, Irán es de los persas, sí, güey. No, si estoy estudiada. Sí, Fenicios y Persas son como... No, espérate, son no... No, 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 nada que ver, güey. ¿Qué? Ya me estoy confundiendo y me estoy mostrando. El chiste es que tenía esclavos todos deliciosos. El chiste es que tenía esclavos. Ya era Fenicia, güey. De hecho, los fenicios eran los que eran muy buenos en barcos y la chingada. Por eso estoy como confundiéndome, güey. Pero bueno. Ay. Los fenicios fueron de los primeros en hacer trueque con otros, o sea, hacer, llevar... Sí, claro, te entiendo. Mercado, güey. Vamos a averiguar. ¿Me pueden averiguar de dónde son los fenicios? Sí, ¿dónde es Fenicia? Ahorita, güey. Ajá. Por favor, hija mía. Porque los persas eran Irán. Sí. Los acadios y los babilonios es Irak. Los cariños colgantes de Babilonia es donde... En Irak. En Irak. Ahí, donde estaba Saddam Hussein Ayla. Ajá, sí, güey, no mames. Ah, pues mira. Lo que hemos perdido, cabrón. Jardines colgantes y ahí lo colgaron. Pero, güey, está cabrón lo que se ha perdido, güey. Con esos bombardeados hemos perdido unas cosas, pero cabronas, güey. Sí te creo. O sea, había una cultura... Hoy es Siria, Líbano y el norte de Israel. Siria, Líbano y el norte de Israel sí tiene todo el sentido, porque además tiene que estar con Mar, güey, porque precisamente estos güeyes se hicieron famosos por viajar. Ahorita que hablamos de geografía, sabes que acaban de decir que la figura del mundo estirada es un gatito que está jugando. Ah, sí, listo, jugando con Australia. Y el culo es México, no mames. Y sí, está jugando con Australia, está muy chistoso. Tiene sentido, güey. Pero, bueno, el punto es que esta chica tenía esclavos, traía todo un grupo de banda, güey, ahí que... Machín. Pero cabrón, güey, cabrón. Entonces, pues el güey se enamora más porque dice, no mames, no solo está guapísima, no solo está enamoradísima de mí, güey, además es rica, güey. Entonces dice, güey, me caso ahorita, cabrón. Me caso, me les caso en este momento. Y en el momento en que le dice este güey, le dice, este tántalo, le dice a Polonia, le dice, güey, maestro, me voy a casar, le dice, estás pendejo, la acabas de conocer, no mames. Obviamente, porque era un filósofo y era un hombre muy inteligente, no te cases con alguien que acabas de conocer, no lo haces. A menos de que sea rica con esclavos y vas a vivir cinco años muy bien, güey. Vamos a terminar la historia porque vas a ver lo que sucede. Es una historia para precavir a la gente, de que no haga pendejadas. Puede aparentar todo muy bonito de cara, pero pues en realidad la realidad es otra. Entonces este güey, a Polonia se saca mucho de onda. Dice, güey, es que neta, yo conozco a tántalo, no mames, es un pendejo. ¿Quién va a querer con él, güey? Así, además. No era guapo, no lo pintan como guapo. Sí era guapo, pero pues tampoco era así como, o sea, era atlético y era, pero pues es que dijo, güey, esto está demasiado raro, que llegue una... Me hubiera encantado vivir en esa época. Era un güey, porque además, de hecho es muy curioso, no sabían esto ustedes, pero todos los filósofos de esa época eran hombres que se madreaban, que hacían un chingo de ejercicio. Muy curioso porque muchos de los filósofos, las referencias que usan son con el boxeo, con las duchas o cosas así, güey. Claro, porque se preparaban en todo tipo de artes. En todo tipo, ajá, y cultivaban el cuerpo igual y todo. Pues ¿dónde vi una fotografía, una escultura, perdón? Ah, sí. Una escultura, no me acuerdo de quién, mamadérrimo. Sí, no, todos estaban mamadísimos, güey, de hecho... Pues dicen que Jesucristo es la imagen de Da Vinci y todo mamadote, todo crossfit, güey. Sí, güey, de hecho dicen, había oído que era un amante de Da Vinci. Seguramente, porque se ve que tragaba riata como pinceles. Que la foto, bueno, la foto, la pintura más famosa de Jesucristo de Da Vinci utilizó el modelo a su amante. Y la monaliza también, un pedo así también, ¿no? Dicen que la monaliza era él, güey. Era él. Seguro, güey. Qué maravilla, sería maravilloso que todo el mundo vaya a ver la fotografía de un travesti. Y aquí nos quieren madrear, hijas de su puta madre. Sí, 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 para que no anden juzgando, no tienen ni puta idea. De hecho, güey, ¿cuánta gente ha adorado esa imagen que es el novio de Da Vinci, güey? Diciendo, ah, Jesús, y en realidad están rezándole un gay. Está muy cagado. Alguien que quería mucho, alguien muy talentoso. Cabrón, cabrón. Pero bueno, entonces el punto es que este güey se saca mucho de onda. Dice, güey, sí, güey, o sea, pero tengo alumnos más guapos. Porque este güey en particular, ¿qué es lo que está sucediendo? Y empieza a espiarla, güey. Y empieza a espiarla bien cabrón, güey. Dice, güey, algo debe de tener raro esta vieja. Algo debe de querer de él, güey. Porque no puede ser que nada más quiere darle, güey. Esto está raro. Normalmente las relaciones son de aquí para acá y de allá para acá. A veces. Entonces, bueno, sí tienes razón. Hay gente que es codependiente y hay gente que es abusiva. Eh. Entonces. Sí son. Sí, pues hay gente, hay gente. Hay de todo. Hay de todo. Entonces este güey, Apolino, lo que hizo fue estudiarla bien cabrón. Y de repente dijo, no mames, esta vieja no es normal, güey. Esta vieja no es normal. Y de repente le vio, esto me lo estoy sacando del culo, pero vio que se le bajó un poquito la falda y le vio la tanga. Y abajo de la tanga, piel de serpiente, güey. Y dijo este güey, no, no mames, esto no puede ser, güey. Entonces regresa con Apol, con Tántalo. Y le dice, Tántalo, güey, no mames, tu morra es una lamia, güey. Y le dice este güey, no mames, estás pero pendejo, güey. ¿Cómo va a ser una lamia? Y le dice, güey, es una lamia, güey. Te lo juro, cabrón. Le dijo, pero ¿cómo puede ser, güey? Te quiere comer, güey. El único que quiere es comerte, güey. O sea, y no de la forma buena, que la forma culera. Le dijo, sí, pues yo también quiero. No, 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 de la forma caníbal, güey. Le dijo, no, espérate. Entonces, pues, güey, Tántalo lo manda a la verga, güey. Que es muy curioso porque era su maestro. Y dice, güey, mi maestro no sabe ni vergas. Mi morra sabe más que ese güey. Entonces, pues, total, ¿qué termina haciendo? El vato llega con la morra. Ahora, el problema es que cuando Apolonio le dice la verdad a este güey, entra como la duda, güey. Y cuando entra la duda, se rompe el hechizo, güey. Y todos los serpientes desaparecen porque no existían. Eran una ilusión, güey. Todo el varo que traía desaparece porque no existía. Eran una ilusión, güey. Y llega y se le ve la morra y le dice, güey. Llega el maestro y le dice, ¿ves, güey? Ya no hay nada, güey. Dile que eres una lamia. Le dice, no, no, no. Dile que eres una lamia. Ok, bueno, va, güey. Y se lo acepta, güey. Ahora, algo que es muy curioso. Las lamias, ¿sabes cómo las puedes chingar? Diciéndoles groserías. Si hablas, si las abusas verbalmente se van, güey. Es Daimon. Es Daimon. Nada más que yo me enamoro. A mí me dices, puta, y te quiero dar un hijo. Ustedes salen corrientes. Me dices, perra, y hago stand-up. El punto, el punto es que se da cuenta. Este güey se le rompe el corazón bien cabrón y pierde a la morra. O sea, la morra se va, güey. No se lo lleva. Sobrevive este vato. Sin embargo, se muere de la tristeza, güey. Se muere de haber encontrado el sueño del amor de su vida. Y termina, termina, o sea, muere de tiempo. Ya, se muere. De pena. Entonces, está cabrón, güey. Edgar Allan Poe utiliza... ¿Y no se la cogió? No, ni siquiera. No, no pasó nada. No, pues no se lo hubiera cogido. Se lo hubiera comido. Se hubiera muerto el güey de todas maneras. Nada, es que aquí se murió de pena. Ay, qué fuerte muerte tan culera. Ay, la cagué bien cabrón. Se llamaba Menipo, no. Tántalo. ¿Cómo? Tántalo eran los jardines donde se encuentra esta vieja. Qué babosa. Ya la confundí, la cagué, perdón. Se llamaba Menipo. Se llamaba Menipo, pero se murió. Ay, ponle Tántalo. El otro está más culero. Menipo está más culera. Mira. ¿Cómo te llamas Menipo? Ay, desde el nombre. Yo me lo como a la verga. Menipo. Menipo. De hecho, y ahora... Es Winipo. Winipo. Es... Bueno. Ahora, algo que está muy chistoso es que Edgar Allan Poe utilizó esta historia, que de hecho, si te das cuenta, esta historia habla de cómo la filosofía te quita la ilusión de la magia de la vida. Claro. Cómo la filosofía fría te quita como la fantasía de creer pendejadas. Ay, qué bonito es creer pendejadas. Es bonito, pero es peligroso. O sea, en este caso está muy interesante porque a final de cuentas le salvaron la vida al mostrarle la verdad. No podemos hablar de creer pendejadas. Por el amor de Dios, contrólate, ubícate. Ok. Ok. Pero hay que tener cuidado. O sea, lo que se refiere es... O sea, te van a quitar una ilusión muy bonita, pero es mejor para ti a la larga. Que es muy interesante eso, güey. O sea, sí, güey, te van a romper el corazón, pero es mejor para ti a la larga. Que es una historia muy interesante en ese sentido, güey. En realidad es una parábola, güey. Pues ya, yo no soy muy de esos, ¿eh? Yo prefiero de una vez antes de que todo pase. ¿Qué? ¿Cómo? Descubrir la verdad. Exacto, güey, exacto. Y eso fue... Y es eso. Precisamente, güey, es mejor que te enteres de la verdad, güey. Ajá. Y te rompas las ilusiones porque las ilusiones luego no son ciertas, güey. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos...? Hay otro cuento que tengo que contarte, pero ese te lo voy a contar en orígenes, güey. Y está más verga que este. Ok. Es la historia de dónde surgió la mía, güey. Porque antes era una reina sumamente guapa. Lo sé. Y luego se puso culé. Vales, verga. Pero es una historia muy interesante. Entonces, ¿por qué no nos acompañan a la siguiente etapa? A la siguiente etapa que es... Orígenes. Orígenes, donde hablaremos de dónde viene. Continuamos en este vestuario del... Ay, me están llamando. Muchas gracias. Y bienvenidos de regreso. Aquí estamos, con Huguito Blanquet, hablando de las lamias o las empusas. Hola. Lamia y empusa suena como una grosería que no conoces, ¿no? Las dos. Eh, lamia suena como posición sexual. Sí. Ay, me puse la lamia. De hecho, es curioso porque a las prostitutas, durante una época, les llamaban lamias. ¿Sí? Sí. Ay, nos han dicho de muchas maneras. Pero aquí estamos, viviendo fuertemente. ¿Qué te parece si nos vamos a orígenes? Quería contar esta historia. Estaba pensando en contarla en la parte de encuentro. Pero, creo que queda mucho mejor aquí, porque en realidad es el origen de la primera lamia, que era una mujer que se llamaba lamia. Gracias. Hola, yo soy lamia. Entonces, esta lamia era una mujer que era reina. Era reina de Libia. Estamos en video ahorita, ¿no? Estamos en video. Ah, va a ser ahora visualmente. Era reina. Es reina, exactamente. Ahí está la cámara. Ah, es esta. Diego, también hay otra aquí. Me estás mamando. Digo, la que tú quieras. Puedes escoger la que tú quieras. Entonces, era reina. Era guapa. Era chula. Era hermosa. Y como a todas las mujeres lindas, chulas, guapas y hermosas, Zeus se la quería coger. Zeus. Siempre tan insistente. Zeus, pinche necio, güey. Pero esta morra estaba encantada. Este le voy a grabar parejo, el perro, ¿eh? Sí, sí. Hombre, perro, quimera, chinga a su madre. Hasta tenía un par de muchachos. No eran muchos. No un par, varios. No, es que tenía, no eran tantos. Y uno se convirtió en águila para raptarlo. Sí. A huevos, sí me la sé. De hecho, hubo uno también que lo tuvo varios años viviendo ahí de su mozalbete. Sí, y hasta su mujer se emputó, cabrón. Y es más, es una de las lunas de Júpiter. Estoy tratando. Ganímedes. Ganímedes. Se llama Ganímedes. Zeus, donde estés. Pues Zeus, Zeus era un hombre muy cachondo. Puede, este, calmar mis dadichos. Güey, sin pedo. Pues era barbón y parece abuelito. Sí, entonces. Era un abuelito mamado. Entonces este abuelito mamado llegó y se le presentó a esta mujer que se llamaba Lamia. Oh, ¿quién eres? Soy Zeus. Penétrame. Te voy a dar hasta para llevar, mami. Por favor. Y eso, así fue como sucedió. Y le dio hasta para llevar. Y le dio, y le dio, y le dio. Y de hecho tuvieron varios hijos, güey. No solo uno. Tuvieron varios, güey. Es curioso porque hay algunas versiones donde dicen que unos de esos hijos sobrevivieron y terminaron siendo medio famosos. Ahorita lo digo cuáles en particular. Pero no, 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 no son muy tradicionales esas versiones. Entonces vamos a ir, porque tuvo varios, ninguno realmente famoso, pero se terminó enterando Hera. Ahora, Hera, no sé si la topas. Culera. La culera de la mitología. La reina de la guerra, ¿no? No, no, no. Era la reina, la diosa del matrimonio. Ah, ¿era? Sí. Ay. Pero es muy chistoso porque era... ¿La de la guerra quién era? ¿Minerva? No, no, no era. Bueno, Minerva, no, no, no. ¿En los romanos? Sí, en los romanos. Atenea. Atenea. Atenea, pero ella era de la guerra defensiva, güey. Ok. Y de hecho era hija única de Zeus, güey. O sea, era hija de Zeus nada más, no era hija de Hera. Entonces no se llevaban tan bien. Pero Hera es diosa del matrimonio, pero es sumamente violenta, güey. O sea, es uno de los personajes más agresivos de toda la mitología griega. Y con muy buena razón, porque le ponían todo el cuerno todo el tiempo y estaba muy enojado. Porque Zeus no paraba de ponerle el cuerno. O sea, era... Güey, ¿has visto alguna imagen de Zeus que no esté mamado y delicioso? ¡Mames! Pues, mamado sí he considerado siempre que está, pero delicioso no sé. Güey, está delicioso. Y también este, ¿cómo se llama? El del agua. Poseidón, su hermano. Poseidón, también, no mames, cuando sale. También sale muy mamado normalmente. Digo, en Hércules lo arruinan, pero era un güey igualito a los otros dos, nada más que con barba negra. ¡Ah, claro! Ajá, y traía un casco, güey. ¡Oh! Pero el punto es que yo sabía que nomás hablar de estos personajes te ibas a disfrutar de esto. Pues, güey, le dio hasta para llevar. Cuando se entera era, se encabrona un chingo, pero se enoja mucho, como normalmente se enojaba exacto. ¿Cómo que me está engañando este cabrón? ¡Otra vez! ¡Que soy tu pendeja! Y, pues sí, güey, aparentemente porque tuvieron varios hijos. En el momento en que se entera ella, dice, ¿sabes qué, hija de tu chingada madre? Porque ya, Zeus era muy cagado porque sí hasta trató de derrocarlo, pero como que siempre se pasaba de lanza con las amantes y no con él. Sí, culera. Culera, güey. Y el otro puto no hacía nada. Ahorita va a pasar algo muy interesante. Lo que sucede es que era, se entera de esta desmadre. ¡No, siriaco! Bueno, ahorita lo recogemos. ¡Siriaco! ¿Se llama siriaco? Sí. ¿Y esta? Esta, Octavia. Ah, pensé que se llamaba Mircela. Sí, se llama Octavia. Entonces, Octavia, digo, era, era, llega con, con, con esta cabrona y le dice, órale, vas a pagarla, o sea, pero cabrón, güey. Hay varias versiones, voy a contar la más horrible. Ok. Ah, o sea, gracias. Sí, claro, porque, mira, si va a convertirse en lo que se va a convertir, entonces tiene que ser una buena historia, güey. Agarra a todos los hijos, la amarra, le corta los párpados para que no pueda dejar de ver y mata a todos sus hijos enfrente de ella, güey. A todos y cada uno los despedaza, la morra amarrada, sin párpados, no puede dejar de verlo, güey. That's fucked up. Entonces, esta mujer súper hermosa, de ver algo tan horrible, güey, empieza a deformársele la cara literalmente por el dolor, güey, o sea, de... Sí, se pasó de vergadara, ¿eh? Demasiado, güey. Demasiado. Y no es la primera vez que lo hace. Sí, güey, no es la primera y ni la última que lo iba a hacer, güey, algo así de horrible. Pero murió feo, ¿no? Supone que murió feo ella. No, sigue viva. ¿Sigue viva? Sí, ahí está, en el Olimpo. Sí, güey, lo más horrible que le pasó fue que la trataron de violar y la rescató Hércules, al quien le arruinó la vida completa, güey. O sea, el güey al que le arruinó toda su vida la salvó de que la violara un titán. Está muy cagado. Pero ya hablaremos de Hera en otras... Imagínate que un titán te violé. No, mames, que... ¡Qué magia! Imagínate el cogidón. Imagínate cómo te quedan los pliegues. La gente que no lo está viendo, los que están escuchando, estoy dándome un face palm. Imagínate, ¿quién te cogió un titán? Estoy destrozada. ¡Entonces! Mató a todos sus hijos. ¡Sin párpados para que viera todo! ¡Qué triste! Está culerísimo. Ahora, lo que sucede aquí es que llega Zeus por su rapidín y llega a la casa de esta morra. Están todos los niños muertos. Está la morra amarrada sin párpados, así, en un PTSD espantoso, güey, volviéndose completamente loca. Y dice, uy, vino mi vieja. Entonces, se preocupa mucho, la suelta, obviamente, y hay versiones distintas. Algunos dicen que el que la convierta en monstruo es él, porque ya está completamente loco. Entonces, para que nadie se pueda burlar de ella, la convierte en un ser muy poderoso para que pueda vengarse de cualquiera que se le ponga perro. ¡Ah, está chido eso! También le da el don de quitarse los ojos, porque no puede ponerle párpados otra vez. Entonces, le da el don de quitarse los ojos para que pueda dormir y pueda dejar de pensar en lo que vive. Pero imagínate que se te pierden. ¡Ay, no dejé el ojito! A mí se me han perdido los lentes de contacto, debe ser muy parecido. ¡Ay, tú me dejé mis niñas! ¡No, no, no, con mis ojos! Estoy seguro de que estaban por ahí. ¡Eso no son míos, eso traen cataratas! Y luego se te cae uno, se te llena de pelos, luego te lo vuelves a poner, está todo cochino. ¡Ay, esos son los huevitos del toro! Entonces, pues bueno, supuestamente aquí, algunos dicen que es la misma era la que la convierte en serpiente, en ser viboroso. Que de hecho las serpientes no parpadean tampoco. Sí. Entonces, también es como un detalle ahí de por qué es como reptil. O sea, una de las... Y tampoco hacen reír. ¡Chinga de madre! ¡Ja, ja, ja! No sé qué decir. Entonces... No, tú no digas nada, no te metas en pedos, yo me viento el pedo, me van en verga. Están por la verga, ya sabes. Entonces, pues bueno, de ahí viene el pedo, ¿no? Esa es la historia de Lamia. La amante, amante de Zeus que, pues güey, por andarse metiendo en lugares donde no se debía de meter, terminó en lugares muy horribles. Sí, pero ¿quién va a saber? O sea, ella no sabía que estaba cogiendo a Zeus, ¿o sí? No, sí sabía. Ah, entonces, ¿cuál era? Güey, no mames, llega un güey volando. Es que ese culero se presentaba en cualquier forma. Sí, 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 sí. Pero sí no estaba cogiendo un cisne o algo así. Era muy recursivo. Era muy recursivo el vato. De hecho, hasta como una lluvia dorada se echó a una. Sí, güey. De hecho, es la historia de Danae. Yo me la acabo de aventar también. Nada más que en el motel. ¡Basta! Ok. No sabía que se iba a ir para acá a este visto. Bueno, sí sabía si lo invité a este güey. Pero bueno, el punto, el punto. Ella, como está muy adolorida. De hecho, es algo muy cagador. ¿Por el cogidor de Zeus o por los hijos? Por los hijos. Ah, ok. Y por los hijos y porque la convirtieron en un monstruo y ya se convirtió, ya se volvió completamente loco. O sea, se vuelve completamente loco. Y digo, es completamente lógico. O sea, ves algo tan horrible, no hay manera de que quedes bien, güey. Entonces, Zeus la convierte en este monstruo. Algunos dicen que es la misma era la que la convierte en monstruo. Zeus solo le da la posibilidad de quitarse los ojos para alivianarse la situación. Y ya no se la acogió, obviamente. No, pues ya era un monstruo, ya. Ese güey se fue con una más joven y más guapa. Porque era un hijo de perra. Cállate, no está escuchando. No, pues güey, él lo sabe, güey. Él sabe. Él es culero. Mira, tienes tus defectos, mi carnal, pero pues mira. A mí sí, cógeme. El rey de lo limpo, ¿qué voy a decir, güey? A mí sí, cógeme. Yo te espero en mi cama. Ya, a mí no. Entonces. No me avises, solo métela. Estoy tratando de acordarme. Ah, ok. Algo psicológico que es muy cagado. La gente que tiene mucho dolor tiende a tratar de compartirlo. Sí. Yo no lo dije. Lo dije. Sí, güey. Pues es algo psicológico, es real, güey. O sea, la gente que sufre mucho. La gente que sufre mucho tiende a querer que los demás sufran lo mismo que ellos. No todo mundo, porque habemos algunos que nos tocó una vida triste y ya no queremos ver más tristeza en nuestra vida. Pero es una. Pero es una forma. De hecho, yo al principio era muy odioso, güey. Y me gustaba ver. O sea, me gustaba tirar mierda por el hecho de tirar mierda. Y me di cuenta después que sí, güey. Estoy expresando mi dolor de una forma muy poco productiva, güey. Y muy mala hasta para mí, güey. Se puede ver claramente en algunos casos de personas que contraen el VIH, ¿no? Que hay muchas historias, muchos mitos, no sé qué se diga. Ah, que dicen que van a contagiarlo. Ni siquiera saben que no se contagia, se contrae, ¿no? Ajá. Y se vive con, entonces. Sí. Es de, ay, bueno, tú me chingaste, ahora yo voy a chingar a muchos. Sí, güey. Y hace poco escuché, no me acuerdo en dónde, venía en la carretera. Ah, en Houston. ¿Pasó eso? En Houston, un amigo de mis, época actual, época actual, un amigo de ellos se llevó entre las patas a N cantidad, solo porque él decía, pero ¿por qué me lo hicieron a mí? Por pinche puerca y pinche ojete, por eso. Sí, pues, güey, pues esta, pues básicamente Lamia se convirtió en ese güey. Y que era lo que hacía, era ir a comerse a los niños de alguien más, güey. Ir a matarle a los niños de alguien más. Que es ese mismo pedo, es ese ciclo de odio, güey, que si no lo haces consciente, no te puedes salir de él, güey. Claro. ¿Qué es la cosa? Tienes que hacerte consciente de que lo estás haciendo para poder salir de él. También no puedes saber qué nivel de dolor tiene una persona para hacer ciertas cosas, Exacto, güey. De hecho, por eso, por eso es difícil juzgar, güey. Claro. Por eso siempre es muy difícil juzgar, güey. A mí me cuesta mucho trabajo juzgar. Y mira, con la pinche historia de vida y con las pendejadas que he hecho, no juzgo. Sí tiendo a no hacerlo. Yo tiendo. A veces lo que digo, no quiero juzgar y suena como juzgando. Sí, güey, pues es que es la cosa, o sea, pues tienes que darte cuenta. Yo te digo, yo he sido una persona con mucho dolor y yo me he visto en esa situación de tratar de compartir mi dolor porque no sabes qué hacer con él, güey. No sabes qué hacer con él. Y pues, güey, es algo muy... Es algo muy razonable, güey, que... Digo, no es razonable, o sea, es entendible. Es entendible, no es razonable. No es razonable y no es justificable, pero es algo entendible. Y así es como se crea este monstruo, güey. Es un monstruo creado de dolor, una mujer que pierde absolutamente todo. Ahora, es chistoso porque esto... Nos vamos a saltar un poquito a la parte Scooby-Doo rápidamente, que es la parte de revelar el monstruo. Pues el monstruo, pues como los monstruos griegos muchas veces sucedía... Hablaban de, a veces, hasta de complejos psicológicos o de cosas vivenciales, ¿no? Y eso es lo que está hablando este monstruo. Está hablando de una mujer que pierde a sus hijos. El dolor que pierde... El hecho de un monstruo es alguien que tiene mucho dolor y lo comparte, güey. Y lo embarra, le embarra su dolor en la cara a los demás para no sentirse solo, güey. Entonces, es como... Este monstruo es todo un tratamiento psicológico y filosófico, güey. Porque en la historia pasada, donde el filósofo llega y revela la verdad y le rompe el corazón a este güey, pero en realidad le hace el paro, pues aquí tenemos igual es algo como filosófico y espiritual el hecho de que el que tiene dolor lo comparte. Aunque seas buena o mala persona, te pasa esa situación y tú quieres que la gente sufra. Es como el guasón, güey. El guasón que le dice al Batman, que le dice, güey, la única diferencia entre tú y yo, güey, es que yo... O sea, es un muy, muy mal día, güey. Muy mal día. O sea, la diferencia entre un psicótico y una persona, normal, es un muy, muy mal día, güey. O sea, entonces, pues, güey, creo que es bastante interesante ahí, güey. Es bastante interesante este monstruo. Me quedé quieta, callada y de perfil. ¿Qué tal? Está bien interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver otra cosa. Ahora, dije que eran dos monstruos originalmente, había dos orígenes y después se convirtieron en uno solo. Vamos a explicar esto. ¿Qué son las empusas? Las empusas, te digo que después se convirtieron básicamente como en lo mismo. Sin embargo, no tienen el mismo origen. Ok. El origen, en este caso, es que ellas eran, algunos dicen que eran las hijas, las empusas eran las hijas de la diosa... No, la diosa... Puta, no puedo creer que se me acaba de ir el puto nombre de la diosa. Se nos acaba de ir el nombre de una diosa. Écate, Écate, Écate. Écate es la diosa de la magia, güey. Ahí está. Suena como Mecate, pero no. O como Tecate. Tecate. Écate es una de las diosas más cool de la mitología griega. Écate es la diosa de la brujería, de la magia, de los diferentes, de los olvidados, güey. Ella siempre va a favor a ser a los que somos diferentes, a los que somos un poquito extraños. Ah, está chida. Entonces, es una... Écate. Écate. De hecho, es una diosa que todos deberíamos de tener... Así te vas a llamar desde la jija, ¿eh? De una vez te la he visto. Está de huevos. Écate. Está chido. Écate. Écate, Écate. Ah, tenías que arruinarlo. Pero, bueno, Écate es una diosa muy cool y supuestamente ellas, las empusas, eran como sus sirvientas o sus hijas o las que llevaban a cabo las cosas que ella necesitara. Algunos casos decían que las empusas estaban en el infierno. Ahí como... Que el infierno, hay varios infiernos en el... Todos están en el subsuelo. O sea, uno de los infiernos es el cielo en la mitología griega. ¿En serio? Sí, ese... O sea, porque todo está abajo. Entonces, los campos helicios es una parte del Hades que está en el subsuelo, pero ahí va la gente chida. Pues yo digo que el infierno es ese del que estamos viviendo, ¿vale? La neta sí, el chido. Yo digo que este es el infierno. Aquí pagas todo lo que haces, hijo de tu puta madre. De hecho, hay una... Yo siempre he creído eso, güey. El cielo y el infierno están aquí mismo, güey. Yo digo que aquí es donde dices, ¿a dónde vas? ¿Para arriba o para abajo? Si no regresa. Eres una mierda, regresa. En la mitología, híjole, es que no estoy muy seguro, pero creo que es en algunas ramas del budismo. Se supone que son varios planetas y vas pasando de planeta en planeta según qué tan te vas portando. Entonces, supuestamente, este es como el de en medio. Estamos como súper centrados, güey. O sea, todavía se puede poner mucho peor, pero este puede poner mucho mejor, güey. Yo no recuerdo dónde leí. Lo que estás diciendo tú, pero era relacionado con el tiempo. Entre más culero eras, más descendías, porque más sufría la gente. Era como un tiempo actual y ahora, que sí hay otro tú, pero en otra época, pero en otro planeta, pero en otro... Porque está muy cabrón. A mí me explotó la cabeza. Pues mira, yo lo... Es que según yo es de ciertas corrientes del budismo. Pero no estoy seguro. Decían, es que tú... Puede ser hinduismo también, pero no te... Lo tuyo, o sea, puede ser que lo que estás viviendo ahorita ya pasaste algo mejor y antes fuiste una pinche rata cavernícola, una cosa así. Sí, pues de hecho, básicamente, sí. Pues mira, el... ¿Cómo se llama? La reencarnación es mucho de eso. O sea, en el hinduismo, me parece, la reencarnación es... Me reventó la cabeza. Si te cortas mal en esta, te regresas como rata el próximo. Me reventó la cabeza cuando dicen que el túnel, el famoso túnel, es el canal del nacimiento, güey. Que en cuanto mueres y ves el túnel, inmediatamente estás naciendo. Ya estás saliendo otra vez. ¡Me explotó la cabeza! ¡Qué puta pesadilla, güey! Y yo, güey, entonces me debo haber muerto cagadísimo la vida pasada. Porque cuando nací me estaba riendo. ¿En serio? Sí, güey. De hecho, esto es algo que me da mucha risa, güey, porque mi jefa cuenta que me vio, güey, y dijo, no mames, este güey está cagándose de la risa. Y le dijo la enfermera, le dijo, no, güey, seguro está haciendo muecas. Hacen muecas cuando acaban de nacer, güey. Dijo, no, sí se está riendo. Y le digo, no, 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 ¿cómo creen? Entonces me llevan y al rato regresa la enfermera y me dice, güey, está cagado de risa, güey. Sí está riéndose, está cagado de risa. Entonces probablemente me murió en un show de comedia o algo así. A mí me gustaría morir así, ¿sabes? A mí me gustaría morir después de un show. Ay, güey, yo una vez me di una taquicardia en el escenario en Querétaro y juré que me iba a morir, güey. O sea, porque me sentía francamente mal. Y tú estabas entregado. Y dije, güey, échale todo, güey. Vamos a ver si nos morimos una vez. Güey, a mí me encantaría. ¡Todo es el legendario! Pero no me gustaría morir en el escenario. Me gustaría morir. Gracias, buenas noches, Camerino. Bueno, es que sí está medio deprimente. Sí, güey. Había un comediante muy bueno que era Mago y la chingada que está grabado cómo se murió en el escenario y sí está bien chafa. Sí, porque aparte te cagas y todo. Entonces está padre que el último recuerdo que tenga el público es yo cagada. Pues este güey se cayó de espaldas y todo el mundo se cagó de risa porque pensaron que era propósito. Sí, pero en cuanto mueres, tus sphincters aflojan. Eso sí. Entonces, directamente te cagas. Sí, eso sí. Y no quiero que el último recuerdo de mi público sea... A menos de que no hayas comido nada. Ahora sí que... ¡Ay, qué cagado estuvo Hugo! Literal. Y luego se murió. Bueno, más bien antes se murió. Pero bueno, el punto es que la Lamia, ¿verdad? No, estamos en la otra. La Empusa. Que es lo mismo, te digo, es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Es cagado porque, bueno, lo que sucede aquí es... Bueno, surge primero la Lamia. La Empusa también sale un poco después, probablemente. Me gusta más la Lamia. La historia de la Lamia es más linda. La Lamia está de huevos. Sí. Y la otra es muy poco personal, güey. O sea, como que pues nada más son las hijas de una diosa. Que ni siquiera se sabe dónde vienen. Ajá. Pero Écate está chida. Écate está chida. Écate está de huevos. Y es muy cagado porque dicen en algunas versiones, güey, repito, no es... Esta no es la Teogonía de Siodo, que es así como la Biblia de ahí. Es una de las versiones. No sé de dónde viene exactamente. Pero dicen que son las hijas de Écate con Mormo, güey. Y supone que Mormo es como un demonio que muerde niños, güey. También, Écate, ¿para qué te coges esas cosas? También tú no seas payasa. Y lo chistoso es que pasa el tiempo y originalmente, pues bueno, tenemos este monstruo de la Lamia, luego se convierte en este monstruo que mata niños, luego después aparecen estas, las empusas, y con el tiempo, las descripciones de la empusa y de la Lamia se vuelven la misma, güey. Es que también digo mitad serpiente, mitad humana y 20 mil. Y con cachos de otros animales. Como que era tan poco definida que empezaron a definirlas igual. O sea, medusa nada más por la cabeza, pero también era mitad al revés. No, y es cagado porque Lamia originalmente representaba como era medusa representada originalmente. Medusa no es la cola de serpiente original, güey. Era una vieja horrible, con los ojos todos saltones y la lengua de fuera y con pelos, con serpientes en la cabeza. Pues decían que las sirenas no eran pescado de la cintura para abajo, que eran anguila. No, 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 eran pájaros. Eran mujeres pájaro. Las sirenas originalmente eran mujeres pájaro. Ah, no, yo digo de las del mar. Ah, las garriles. Sí, o sea, la gente piensa que son escamas preciosas. No, que eran anguilas babosas horribles. Muy probablemente, sí. Pero de la cintura para arriba que sí, una rusa así te aventabas. Sí, o sea, pero en la mitología griega original, o sea, por ejemplo, en la odisea, las sirenas originalmente eran mujeres con, eran pájaros con cabeza de mujer. ¿En serio? Esa era la sirenera original. Después se cambia, de hecho, vean el episodio de sirenas con, creo que vino Nancy Villaló. Estuvo padre. Ay, ella me cae bien. Sí, y estuvo muy bonito ese episodio, güey. Estuvo muy divertido, güey. Contamos la sirenita, de hecho, la que tiene estatuada. Es el peor ejemplo. Por favor, mujeres, no crean nada lo que vean en Disney, por favor. De hecho, ella la tiene estatuada, ¿no? Sí, dice, love yourself, be yourself. Sí, que se vuelve a coser las piernas. Sí, se está cosiendo las piernas porque no puedes dejar, eres la reina del mar y no puedes dejar todo por un pito. O sea, tú decides cuándo, dónde y a qué hora. Que es muy chistoso porque, ¿sabes cuál es el final real de la sirenita? Sí, se hace espuma. Ajá, exactamente. Bajo advertencia le dijo también, cada que pises con tus piernas humanas serán como diez o mil alfileres en tus tobillos, en tus talones. Sí, no, güey. ¿Sabes el verdadero final de la cenicienta, la versión satánica? Además, pudo haber matado al príncipe, la sirenita, y se salvaba. Yo lo hubiera matado, la verga. Ah, huevo, la verga. Y también no me acuerdo en qué... No me acuerdo... Ay, no. La cenicienta está diciendo... No, 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 la de... Ay, que dijo, yo arrancaría a mi hijo de mi pezón con tal de tenerte aquí. No me acuerdo quién era, la versión adulta. No me acuerdo qué cuento infantil era, que decía, yo arrancaría con mis propias manos a nuestro hijo de mi pezón con tal de tenerte siempre a mi lado. No me acuerdo. Yo lo decía en mi curso de capacitación y no me acuerdo qué cuento era. Era, no, no son como lo vemos en Disney, ojo, ¿eh? No, 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 de hecho, los cuentos de los Grimm sí estaban chidos. Ah, entonces... Sí estaban bien hardcoreeros. De hecho, ¿sabías que la cenicienta, las zapatillas no son de cristal, sino son de ardilla? Es una mala traducción. Sí, son zapatillas de piel de ardilla. Suena mucho menos elegante que de cristal, pero aparentemente sí. Pero... Ay, pero así le caben a cualquiera. Ya se dilató el culito de la rodilla, pochá. Sí, exacto. No, pero quién sabe cómo... Qué maravilla. O sea, me encantaría verificar en esta época, sabiendo todo, me encantaría de... Güey, una... Así... Es que ahorita está padre también porque podemos imaginarnos todas esas cosas. Ay, me gusta haber visto a Cleopatra. Así, así, verla así de perra, mis respetos, güey. Que está cabrón, güey, porque... ¿Sabías que era griega? O sea, es muy chistoso porque ahorita creo que quieren poner a... ¿Cómo se llama? Está muy guapa, que es muy talentosa, que canta bien chido. Ay, puta madre. Güey, 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 güey. Rihanna. Rihanna. Quieren poner a Rihanna de... Ajá. De Egipte... ¿Cómo se llama? De Cleopatra. De Cleopatra. Porque dicen, es que güey, no mames, es que güey, Cleopatra era negra, güey. Tienes... Cleopatra era griega, güey. O sea, Cleopatra era... Descendencia griega. Yo sabía que era morena. No era morena, ni siquiera la blanca, güey. Como la Virgen María, ves que la vemos así. La otra vez en una imagen vieron cómo sería. Que hasta tendría un arete, güey, aquí porque la... Y las manos... Lo que se dedicaba de donde era la Virgen María era pintaba ropa en rojo. Entonces las manos eran permanentes. Ah, las hubiera tenido completamente rojas. Y por el sol del trabajo estaba completamente asoleada, nada de la arte es blanca. Y tendría siempre un arete conectado de la oreja a la nariz, porque era la cultura. Era la cultura. Cosa que me explotó la cabeza otra vez. Que eso está bien loco, porque güey, o sea, tenemos la idea de güey, pues Egipto, güey. Egipto está en África, entonces debe haber sido... Pero no, güey. Ella era de ascendencia griega. Entonces, o sea, y de hecho... Ay, bueno, si fue Elizabeth Taylor, no seas mamón también tú. Elizabeth Taylor sería más cercana. ¿En serio? Sí, güey, que riana. Pues ya sabes que la tecnología está como que sacando a tercera dimensión. Ay, pero güey, se sacan de la pinche manga y dicen, no. Ay, la pintan bien culera. El chile, esa cara no es para dejar un imperio, la neta, güey. No, pero mira, hasta donde tengo entendido era griega. O sea, era de ascendencia griega, no era realmente africana. Es muy curioso porque los egipcios, cuando hacían sus ilustraciones, pintaban la tez de la gente. Y cuando eran nubios, los ponían negros, porque los nubios eran subsaharianos, eran muy oscuros de piel. Y los ves cuando representan a nubios, son morenos, güey, son negros. Y cuando ponen un egipcio, lo ponen morenito. Y cuando ponen a esta morra, la ponen morenita clara. Porque además, güey, o sea, por ejemplo, la reina, la Virgen María. La Virgen María era alguien de clase baja, estaba trabajando bajo el sol todo el día. Esta cabrona no veía el sol más que cuando quería. Hay todos los cuentos que dicen de ella, que se bañaba en leche de burra, que era ninfómana. No creo que haya sido ninfómana, era muy inteligente, güey. Dice que se cogía 25 mil negros, se echaba de esclavos. Y eso también puede ser como una leyenda negra que le quedaron para desprestigiar. Hay un libro que decía ninfómanas de la historia. Y había varias ninfómanas, X no recuerdo varias, pero famosas, Cleopatra, Carlota, la de Maximiliano y Carlota, y no me acuerdo de otra. Yo sabía que Carlota tenía serios pedos psicológicos, pero no. Yo decía que por eso es que había pasadizos en el castillo de Chapultepec, que uno daba de su cuarto a las caballerizas de los soldados. Esto nunca lo había oído. Y que le daban por Detroit sabrosísimo. Yo nunca había oído eso, güey. No me acuerdo el autor, es ninfómanas famosas. ¿Por qué lo leí? Pues supongo que por diversión. Güey, me encantan esas cuestiones que sabes que escribieron en drogas. Por ejemplo, todo lo del conde, el marqués de Sade y esas cuestiones. Que estaba muy pirado. Es que no sé si ese güey andaba hasta su madre o ya estaba dañadito. Ya estaba dañado, güey. ¿Le cortaron la lengua? Le cortaron el pito. Ah, no, eso fue a Rasputin. Sí, la lengua, perdón. Ese güey estaba muerto cuando se lo cortaron. Pero en un pedazo así, güey. Más, güey. No, güey, es una cosa grotesca, güey. Rasputin, ¿dónde estabas? Ahora que te necesito, préñame. Ok. ¿Qué les parece si nos vamos a la cultura? A la última etapa del bestiario del día de hoy. Un bestiario un poco extraño el día de hoy, pero muy divertido. Muchos temas, muchos temas. Sí, y muy interesante, ¿no? La Lamia sí está súper interesante, güey. Es un gran personaje. Entonces, pues mira, vamos a ver dónde podemos encontrarla en la cultura. Algunas como cosillas ahí como interesantes. ¿Hay dibujos? Sí, güey. ¡Ay! Esto es una versión de una Lamia, güey. Vas a tirar a mis compañeras estas operas, espérate. ¡Octavia! Ok, bueno, vámonos a la siguiente etapa y nos vemos ahorita. Regresamos, no se vayan. Esto es El Bestiario. Esto es El Bestiario con mi marido. ¡Ay, québrón! Uno de tantos. Y bienvenidos de regreso. ¡Pinchucoco! ¡Es la que me gusta! ¡Es la que te gusta, exacto! ¡Es la elegante! Bailemos como Lamias, así como si fuéramos serpientes. Así bailan las serpientes. Bien drogados los dos. Los nuevos horóscopos de Durango. Sí, güey. De hecho, está cagado, güey, porque estuve haciendo la investigación y normalmente cuando me estoy durmiendo, la noche anterior, trato de recordar historias para... porque no sé si sabías esto, les voy a dar un tip súper verga que no tiene absolutamente nada que ver con las Lamias, pero si quieres hacerte muy bueno en algo, hazlo antes de dormir. Practica antes de dormir. Ay, pendejo. Por eso soy tan bueno estando sola. No, pero en serio, güey, en serio. Por eso la soledad me sienta bien. Si quieres aprenderte algo, si quieres aprenderte una rutina nueva... Yo hago eso, yo siempre en teatro, lo que utilizo para dormir es mi libreto y se me aprende, aprendo así. ¿Por qué? Y les voy a explicar, hay una razón científica para esto, güey, y se las voy a explicar en este momento. El cerebro todas las noches hace un borrado de memoria RAM, por decirlo de una forma. Las cosas menos importantes del día las borra, güey. Sin embargo, las cosas más importantes se las queda, güey. El cerebro tiene dos formas de saber si algo es importante. Si fue muy intenso, güey, o si fue antes de dormirte, güey. Verde. Entonces, o sea, por ejemplo, güey, no sé si les ha pasado, güey, estás jugando un videojuego, güey, y estás jugando antes de dormirte y nomás no lo puedes pasar. Y al día siguiente, güey, o sea, te vas a dormir, al día siguiente vuelves a aprender y la primera lo pasas en chingar. ¿Por qué? Porque tu cerebro toda la noche estuvo enfocándose en eso que querías, estabas tan enfocado y tan clavado, güey, antes de dormirte, güey. Suena lógico, lógique. Suena lógique. Sí, completamente, güey. Suena lógique. Lo es, güey, lo es. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Así me aprendí todas mis rutinas de stand-up. Así me he aprendido mis guiones de teatro. Yo por eso soy tan buena estando sola. Sí, sí, yo también. Y he invento formas para seguir estando sola. Yo también. De hecho, yo estoy muy contento estando solo. Yo me he inventado hasta tumores con tal de estar sola. Me vale verga. Yo sí, yo la neta me doy cuenta de que sí. Creo que ya me acostumbré demasiado a estar solo, cabrón. Como la Lamia. La música es todo, ¿eh? Me siento Mauricio Garcés. Güey. Arroz. Arroz. Manejando un jaguar convertible. Y atrás de mí me persigue el santo. Sonia López y Tina Galito. ¿Por qué te persiguiría el santo? Porque vamos a una fiesta llena de drogas con el caballo. Porque mira. Y Luis de Alba. Caballo Rojas. Y Luis de Alba estará ahí. Luis de Alba ya está viendo al quesillo. El maestro Luis de Alba. Sí. No se les olvida poner maestro antes de hablar de esos comediantes. Sí, porque qué bárbaro. Era muy chistoso. Ahorita, pues yo creo que todavía lo es, pero no sé si... Ya, no creo que pueda, pero... Pueda subirse un escenario. Son grandes maestros. Sí. Yo lo vi, yo lo vi en un show. Yo lo vi en... Él estaba en público, yo estaba dando show. ¿A poco? Y para mí fue uno de los mejores aplausos que recibí en mi vida. Qué bonito, güey. Y yo... Señor, en este momento... Guau, guau. Oye, qué envidia, güey. El maestro Luis de Alba. Sí, güey. Yo no sé si me ha visto alguien que admire un chingo. Polo Polo me quedé con las ganas. Uy, también está de puta. Y Francis, obviamente. Yo a Francis la conocí. ¿Sí? Sí. Yo di show para Brian Yusna, pero nadie sabe quién vergas es Brian Yusna. No, Mayto, la verdad no. Era... ¿Era una lamia? Era un director de cine de horror. Una lamia. Me vas a decir, a ver... Sí, no, pues estaba diciendo que es muy bueno para aprender... Ponles la imagen porque está bien perro, güey. Sí, váyanse a mi Instagram. En este momento está en mi Instagram imágenes de la lamia. Que esa es una de las versiones, güey. La versión gorda. Van a encontrar una versión así como toda gorda horrible. Se llama lamia, ¿ok? Lamia. No le cambien el nombre. No le cambien el nombre. Entonces, esta lamia está muy horrible. Si te ríes, nos cachan, pendejo, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas. Como, bueno, sí. Ahora, ¿hay lugares donde puedes encontrar la lamia? Pues sí, sí hay lugares. De hecho, en The Witcher 3, en el juego, Witcher 3 sale la lamia. En varios lugares han sido como mencionadas en la filosofía. Te dije que el monstruo pasado que hice el de la zorra, el de la mujer de la cita. Sí, Kinshane. Kinshane. Este, salió, lo vi, lo vi como dos, tres veces. Y luego, ¿dónde estaba? Chicago. Chinese Town. Ajá, Chinatown. Este, una figura con la cita de col en un restaurante. Sí, a huevo. Entonces, es una Hooli Jing. Ay, cabrón. Hooli Jing. ¿Qué es la versión china? Es que no me hagas. Estábamos en una comida. ¡Qué padre, güey! Y el logotipo del restaurante era una mujer con siete colas. ¿A poco? Una mujer con siete colas. A huevo, sí, pues era una Hooli Jing. Qué bonito. Es que la versión japonesa es Kitsune, la versión china es Hooli Jing y la versión coreana es... Pudo haber sido coreana también, ¿eh? ¿Podría haber sido coreana? Sí, porque... ¿Qué fue el día de los noodles? No me acuerdo. Es muy chistoso porque, güey, los noodles, o sea, de hecho, ¿sabías la historia de cómo llegó la pasta a Italia, güey? Llegó de China. ¿Ah, sí? Sí, los creadores de la pasta italiana son los chinos, güey. Porque cuando fue este güey Marco Polo allá, descubrió esas madres, se las trajo para allá y las empezaron a hacer allá. Fíjate. Entonces, si no hubiera sido por los chinos, no tendríamos espagueti tampoco. ¡Ay! Pero, ¿qué te parece si hacemos algo con la lamia? Vamos a jugar algo con la lamia, güey. Ay, eres mi amigo, no puedo. Chingada madre. No en ese sentido, joder. Supongamos que tú tienes... Bueno, porque mira, es muy cagado. Algo que mencioné hace rato, en la Edad Media, de hecho es muy curioso, en la Edad Media la lamia se convierte como en un monstruo de cuatro patas con cabeza de mujer y de escamas, güey. Ok. O sea, como si fuera... Escamas nuevamente. Ajá. Como si fuera un burro con escamas, pero nada más no tiene escamas en el pecho y tiene bubis y tiene cabeza de mujer. ¡Ay, qué pedo! En ese momento... Completamente en drogas. En ese momento, ese monstruo ya se llamaba... Era indiferente si lo llamabas lamia, si lo llamabas empusa o si lo llamabas mormo. ¿Qué es mormo? Mormo, como mencioné hace rato, en algunas versiones es un demonio que come niños, güey, que tuvo sexo con Ecate para tener a las empusas. Pero después terminó siendo un sinónimo de empusa, güey. Un mormo es una vampiro mujer que come niños. Terminaron significando exactamente lo mismo, güey. Entonces sacaron una película mexicana hace poco tiempo que se llamaba Mormo, güey, que era de una niña que lo estaba buscando como su amigo imaginario que era un demonio. No sé qué tan buena está, güey. No se me antojó nada verla. Pero pues salió la película. Veanle sus cines favoritos. O no la vean. Mejor vean Belcebú. De eso sé que está buena. Yo salí ahí. ¿Está buena Belcebú? Pues ahí salí yo, güey. ¿Está buena? Sí. Sí, mira, te voy a ser sincero. Yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo. O sea, como aceptar que hizo algo bien. ¿Y eso te salió bien? No, sí. Salió bien la película. A mí me costó. O sea, ya después la vi más objetivamente, pero yo le encontraba pedos a todas mis partes. O que eres igual que yo. Sí, güey. Pero la película está buena, güey. De hecho, algo que puedo decir así, los primeros minutos de la película son las cosas más, o sea, son así shocking de que yo, güey, estaba haciéndole así, o sea, brincando en el asiento la primera vez que vi la película. Así de Belcebú. Está demasiado shocking esto, güey. Por favor, conéctenmelo. Por favor, quiero ser famosa. ¿A quién? A ver ese güey. Al que sea, cabrón, ya. Illuminati, es que pedo. Mira, si quieres hablar con, si quieres rezarle a algún demonio, el demonio de la riqueza se llama Mamón. Con doble M al final. Es M-A-M-M-O-N. Sí, son siete demonios, ¿no? No, son un chingo. Pero los principales son siete, ¿no? Ay, pues es que no estoy seguro, güey. Es que depende, depende la demonología en la que te estés basando, güey. Hay algunas donde dicen que sí son siete. Hay, mira, por ejemplo, es que, de hecho, hay hasta como jerarquías y todo como con Los Ángeles, güey. Claro, a huevo. Sí, un día debemos hablar de eso. Sí, de hecho, hablé de, hablamos de los querubines. Traemos a la Daimon y hablamos de... De demonios. Güey, de hecho. Lilith y de los mamones. Ay, Lilith, ya hablaste. De Lilith hablamos en otro podcast, que es muy cagado, güey. Y qué bueno que lo mencionas, güey. Lamia es intercambiable con Lilith en la Biblia. Ay, me tenía que tocar, me persigue. Mi madre santa. No, y de hecho, también por eso lo escogí por ti, porque yo sé que eres muy fan de Lilith. Güey, amo. Pero Lilith, curiosamente, era un monstruo. Era como se le llamaba a un monstruo individual en la antigua Babilonia, güey. Ahora, era un monstruo en general, no era una sola persona, o sea, de hecho, en plural se dice Lilin, con N al final, no con T. Un individual es un Lilith. Sí, claro. Ok, entonces, y eran, es muy curioso porque terminaron como siendo básicamente como una, como una Lamia, güey. O sea, como una mujer demoníaca, güey. Lo que me gusta, a mí lo que me gusta más de Lilith es que la describen pelirroja. Sí, de hecho, también a la Lamia, también a la Lamia también la describen que no saben si está el pelo rojo o está en llamas. Que eso está muy bonito, güey. Que no sabes realmente si el pelo es rojo o está quemándose, güey. Güey, qué magia. Está súper verga eso. Quiero hacer eso en vivo por una sola vez. Prendeme la peluca, la verga. De hecho, yo creo que podría hacerte una peluca y ponerle LEDs adentro. Qué magia. Y porque el otro día vi un modelo de un güey que hizo un tiranosaurio con lanzallamas. Ah, mi amor. Güey, súper verga. Un pinche tiranosaurio con dos lanzallamas así. Y se quemaba las pestañas por las manitas el pendejo, güey. Sí, no, pues es que lanzan, están como, el güey lanza como. Pues es muy curioso porque las manos de los dinosaurios en realidad, ¿cómo eran? Es que no, como si estaban, no podían girar, güey. O sea, tenían como, estaban como fijas, güey. Estaba muy cagado eso. Oye, por cierto, felicidades hablando de cosas más lindas. Ahoguito, ahoguito del cojo feliz, güey. Ya nació Thalía, Camila. Además, algo que tengo que decir, güey, algo que tengo que decir. Vayan a felicitar a mi cojito porque nació Thalía. Güey, se llama Thalía, cabrón. Y le escribió bien, sin H. ¿Por qué? Thalía, Camila, es todas las Thalías, Sodi, Miranda, toda la familia de Thalía. No, yo no lo estaba viendo por ahí. No había dado cuenta de que Camila era una Sodi. Pero bueno, y que Thalía también. Thalía es la diosa, es la musa de la comedia en la mitología griega. Pero sin H. Sin H, como lo escribió él. Sin H es la diosa, se puede decir que es como la diosa de la comedia, güey. Por eso se lo puso, claramente. Obviamente. Entonces, cojito, muy bien bajado ese balón. Estoy muy orgulloso de ti, güey. Y está bien bonita, güey. Está bien bonita, güey. La neta me dio mucha ternura, güey. Qué bueno que eres señor padre. Te lo mereces, mereces la felicidad. Igual que todos ustedes. Yo le estoy hablando a la luz de allá como si hubiera cámara. Sí, la cámara está acá y acá. Pero sí, güey. No mames, el cojito que le puso Thalía a su hija. Muy bien. Estoy, apruebo y estoy muy orgulloso. Pues me la he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Espero que vengas de nuevo porque ya es la primera vez que... Es de los primeros que repito. Es creo que el tercero que repito. Ya vino otra vez. Te vino otra vez a la Diamond. Vamos a vernos de acuerdo. Sí, güey. Pero una monstruo fuego, así perra, perra. Sí, güey. De hecho, el Docaevi podría ser. Hablamos bien de la Lili, porque es lo mío. Ya sabes que es esa perra. Sí, güey. De hecho, vamos a hablar... Estaría interesante investigar un poquito de la Lili. De hecho, te escogí a esta porque también tiene que ver con... Sí, lo agradezco. Es como la Lilith de Grecia. Te digo que en la Biblia se vuelve intercambiable. En algunas traducciones dicen Lamia, en algunas traducciones dicen Lilith. A mí me gustan las monstras o leyendas que son perras, que posiblemente siguen vivas, que se escabulleron de su muerte. Pues, güey, no dudo en lo más mínimo que haya Lamias todavía, escondiéndose. Ojalá, Lilith, la estoy buscando, jefa. Venga por mí. Ay, no sé. Luego son los demonios, son muy raros. Ay, pero los dioses, ¿qué me dices? Son igual. En la película que Thor, tiene una frase preciosa. Dice, güey, ustedes están para morir por nosotros. Y siempre habrá gente que esté dispuesta a morir por un dios. Y yo así... Qué culero. Eso está traumante. Sé que sale de Zeus este güey, el... Cruz Russell. Russell Crowe, ¿no? Ah, sí. Russell Crowe, sí. ¿Lo hizo bien? Nada. ¿No? Ah, nada. ¿Le queda...? No es cierto, está hecho un panzonete. Ah, bueno. Bueno, sí es que tendría... No hablo de las cuerpas de nadie, ¿ok? Estamos acostumbrados a ver Zeus con cuerpo súper mega mamado. Es que es un dios, güey. Y este güey es una porcina. Es un... Es un dios, técnicamente no debería... Bueno, hay dioses feos. Aparte, según John Rivers, es la persona más asquerosa de Hollywood. ¿Sí? Y lo que diga John Rivers en Paz Descanse, para mí, es el rey. Yo sabía que el güey se ponía hasta el pito y se peleaba con todo el mundo. Y eso acá me dio asqueroso. Ella dijo, es la peor persona en Hollywood. Pero sí había dioses feos. Zeus no. Pero sí había dioses feos. El ejemplo perfecto es Efesto. Efesto. Efesto era el dios de la forja. Y el güey que... El dios... ¿Cómo se llaman los güeyes que hacen... ¡Clin, clín! A herrería. A herrería. El dios de la herrería era como el dios de la creatividad y todo el pedo. Y el güey era horrible. Era tan feo que cuando nació, era su mamá. Lo vio y dijo, ¡No mames! ¡Tírenlo! Y lo tiraron del Olimpo y se metió un putazo tan cabrón que además quedó cojo, güey. Además de feo, güey. Entonces, el güey se quiso vengar de su mamá. Y lo que hizo fue hacerle un trono de oro súper verga, güey. Pero era un trono mágico. Y en el momento en que ella se sentó en el trono, no se podía levantar, cabrón. Y la tuvo ya atrapada. Y todos los dios le decían, güey, suelta a tu mamá. Y él, ¡No mames! ¡Es culerísima, güey! Entonces le estuvieron diciendo, ¡Ah, por favor! Y hasta que le dijeron, güey, lo que quieras, güey. Es más, pide lo que quieras y suelta. Y nomás suelta. Era. Entonces el güey dice, ¡Va! Quiero la diosa más guapa del Olimpo. Quiero casarme con Afrodita. Y que se casa con Afrodita. Y Afrodita todo el tiempo le estuvo poniendo cuerno con Marte, con Ares, el dios de la guerra. Pero estuvieron casados. El dios más guapo, la diosa más guapa del Olimpo con el dios más feo del Olimpo. Estuvieron casados, sí. Siempre la paga la mujer, pero bueno. Sí. Pues mira, estaba pagando una mujer por lo que hizo otra mujer que era bien culera, que tiró a su hijo. Les digo, era la culera, güey. Era, no era ningún ángel, era bien cabrón. O sea, no le gustó el niño y lo tiró. Pues mira, muy espartano. Los espartanos hacían eso. Sin hacer defectuoso. Sin hacer defectuoso lo mataban. Se están quejando de que el aborto es muy... Güey, esos güeyes se abortaban como al año de nacido. Vinches, espartanos locos, güey. Pero bueno. Gracias. Te quiero muchísimo. Gracias, amigo mío. Gracias a todos ustedes y besos. Sigue en Dragamorfosis, redes sociales, por favor. Sí, está haciendo su gira. Estás triunfando en el extranjero. Qué orgulloso estoy. Sí. Ahora voy a estar en Colombia, voy a estar en Chile, voy a estar en Argentina. Y cuando salga esto, ya estuve en Ciudad Juárez, pero voy a estar en Cuacalco. Y después voy a estar en Mérida, Campeche. Voy a Argentina y a Cuacalco. Sí. Mérida, Campeche, Toluca. Después Centroamérica. Y regreso a ser la tercera pierna de la gira. Y después descanso diciembre. Aprovechen. De hecho, tenemos muchos besties en Argentina, en Chile. Entonces, aprovechen. Yo todavía no... Me dicen, ¿cuándo vienes? Créeme que tengo muchas ganas de ir a visitarlos. Pero no es fácil salir de gira. Pero gracias por la invitación, amigo mío. Te quiero. Aprovechen. Vayan a ver a mi Uquito. ¿Qué más? A ver, sigue La Draga Maravilla. Sigue La Draga Maravilla todos los lunes. Ahorita voy a descansar unas dos, tres semanas. Y regreso a La Draga Maravilla. Sigue acceso total en mi canal de YouTube. Y nada, seguimos dándole con todo. Ok, entonces sigan a mi Uquito en redes sociales. Gracias, amores. Está toda la onda. Y, pues bueno, también háganlo conmigo. Por Fabiola. Por Fabiola. Voy a estar allí en Puebla. Yo no voy a salir del país. Voy a andar a Puebla. Voy a Puebla y... Ya les avisaré a dónde más voy. Ya va a salir de gira, ya va a salir. Sí, sí. De hecho, ya lo estoy armando. Te voy a tener que armar la gira porque está rependeja. Estoy bien pendejo, güey. Pero ya tengo manager, ya tengo manager. Ya se va a armar y además es pilas a diferencia de mí. Entonces ya voy a empezar a salir. Pero bueno, acuérdense que tenemos el club de fans por si quieren entrarle. Ah, tenemos el club de fans por si quieren entrarle. Es el vestuario del Conde Fabregat, el fan club. Y el mío se llama El Cabaret de La Draga Maravilla. Ah, yo estoy ahí también. Se pone bien chistoso. Se pone bien divertido. Entonces, recuerden que los quiero mucho. Recuerden, por favor, que cuando vayan a ir a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a ir a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Los amo monstruosamente y nos vemos la semana que viene. El Cabaret de La Draga Maravilla